Música 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? A ver si te llamas. ¿También te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces? ¡No! 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 ¿Para qué te he hecho mi vida? ¿Que te he hecho mi vida? ¿Que te he hecho mi vida? ¿Eres el celeste? Si te he hecho mi vida, ¿no? Pues a través de una obra que se convierte en la obra de mi esposa. Y así es, ¿es que el otro padre se convierte en esta obra? ¿De acuerdo? ¿Quién es el otro hace? Dando, ahora se convierte en esta obra. ¿No? ¿Ey, Nath? Es que si, tu me la pones a la cara que me hacía. ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No? ¿Suscríbete a mi canal? ¿Por qué me interesan? ¿Suscríbete a mi canal y volví? ¿Así que no te cuento? ¿Cómo te llamas? No, no sé si me llame la piscina de la Serepubana, pero no me llame la piscina de la Serepubana. ¿Cómo te llamas? ¿Puedes pedirle a tuer? No, no te llame la piscina. Si te vas a un hijo, no te vas a ir. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué es esto? No, no bebo que las cameras. ¿Por qué no se nos da un poco de cameras? ¿Eso es que no se ha cumplido? No he... Pero como me creíste, la primera vez que tú nos vamos a conseguir. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. ¿Has estado en el bosque? ¿Cómo haces Celestina? No, 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 no. ¿No? ¿No? Celestina no le va a hacer nada pero le va a hacer nada. No, 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 no. ¿Qué diría? ¿Cómo haces este que a suerte? ¿O qué es eso? No me cediste como elías y elió estás. Ya no me dijo que hayas, no me cediste. De verdad, no me cediste mal por este elías, porque no me cediste nada. Sin embargo, te aceriste, se que de ella le perdiste. No te aceriste, que de que no se aceriste. No, 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 pero no. En este caso no hay nadie. Él murió cada uno de los BBV y muchos demás. Si no se ha como implementado el Dandu en la NORDHA, les convocados por sus vidas. Si no se ha como implementado el Dandu, ¿es tranquilizándonos por su funcionamiento? ¡¿Cuándo se llevó a la que quiera? ¡No te piñas! ¿No me pude a la que quiera llegar a la que? ¿Y le dieron algo que volvió al otro? ¡No me has ganado dinero! ¡No me ha ganado, señor! ¡No! ¡No me ha ganado! ¡No me ha ganado dinero! ¿Qué es lo que es lo que nos hace? ¡No me ha ganado! ¡No me ha ganado! ¡No me ha ganado! Muy bien, muy bien. No, nada. No, señor. No, no, no. ¿Qué te da? ¿No? ¿Qué te da? Je te pido el yas. ¿Qué te pido? ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo se reconejo el tamaño? Unfasco. ¿Cómo se reconejo a las más? ¿En dónde tieneướng el tamaño de la tierra? ¿Por qué es mejor? La tierra. El tamaño de la tierra. ¿Has en la tierra? No. Así que ¡es mejor que la tierra! ¡Nos vemos! Si, ¡ahí hasta aquí! por lo que se ha hecho en ese lugar las cosas que se han hecho en las que se han hecho. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No! No se lo ha hecho. ¡No se le ha hecho. ¡No se le ha hecho en este lugar porque no se le ha hecho en ese lugar! ¿Cómo? ¿Se ha hecho este libro? ¿Has dicho que no se le ha hecho en este lugar? ¿Se ha hecho esto? Estaba por uno en octubre. Dete, ahora pierdas. ¿Dónde está? ¡Va! ¡Vamos! ¿Vamos a venir aquí? ¡Dalos. ¡Señó el poquete! ¡No se, ya! ¡Sacen el poquete! No hay que quitarlo. Si, nos quedamos en el bolito. Masina. El que es el rey, no? ¿Puedo que puedas hacer algo? Todas el agua por el agua. Los atendidos son los perros de la gira. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.